qué tal amigos cómo están hace rato grabé el intro en la mañana antes de irme y pues como que el audio apareció dañado entonces ni modo hoy que vamos a ver tenemos nueva apuesta tenemos construcción de terrarios grandes tenemos la entrega de los varanos de la rifa de que está armando esta de rifa del grupo varanos latinos entonces una apuesta buenísima una sorpresa de una hembra joven y por fin es la primera vez que nos pone esta genética y ojalá la suerte esté de nuestro lado estamos construyendo unos terrarios pues vamos a darle esta niña de acá es una hembra primeriza para nosotros este que estaba preñada pero este hembrita tiene algo muy especial que ahorita les voy a contar nada más quería mostrarles anda súper bien super activa algo bastante nerviosa vamos a no molestar la porque qué creen acabo de sacar su caja nido y miren qué hay por ahí miren parece que puso huevitos yo ya sé cuántos tiene porque le sacamos radiografía pero vamos a ver qué onda vamos a ver si todo si todo fue como esperábamos miren teóricamente esperamos seis huevos vamos a ver en su primer vean esto es su primer puesta fértil esperemos este huevo se ve perfecto perfecto vean nada más y ahorita les voy a decir lo mágico de esta apuesta esta apuesta es para black dragon de aquí podrían salir tanto heads como blacks aquí está el segundo huevito pero traen una genética nueva que nunca una genética nueva que nunca habíamos tenido en el criadero que es head sulfur para los entendidos sabrán de lo que estoy hablando y lo y la emoción que me genera esto pero esta hembra tiene doble genética o sea doble head mejor dicho tiene un doble hetero cigota en su sangre qué quiere decir que a pesar de que su coloración se vea normal a pesar de que su color se vea normal su papá era un black dragon visual y su mamá era una sulfur visual entonces imagínense imagínense la locura ambas genéticas ya se los he platicado antes ambas genéticas este ambas genéticas son recesivas entonces ella nació con los dos genes así como los head black que me nacen a mí que son hijos de un black dragon pero este trae tanto genética para sacar sulfur como black dragon o sea el potencial genético que tiene esa hembra es impresionante pero además tiene otra otra maravilla pues lamentablemente el macho tenemos también el macho para head sulfur pero lamentablemente ese macho no la agarró no copuló esperemos que copule en unos dos ciclos más con ella para que se reponga pero ese macho no la no la agarró pero entonces de esta puesta ya confirmamos ahorita perdón fueron seis huevos los puso hasta la esquinita impecables perfectos le vamos a regresar su nido le tapamos el nido para que ella crea que todo está bien miren miren esta belleza pues de aquí de esta puesta pueden salir una de dos o doble heads o black dragons con 50% de probabilidad de tener la genética sulfur me parece una maravilla a nivel este de potencial genético vamos a ver esperemos a ver que no que pasa con estos huevitos esperemos que sean fértiles se ven perfectos y pues esperar no nos queda de otra y pues como les decía la base estoy muy emocionado muy emocionado estoy muy contento y les comentaba lamentablemente ahorita el macho no tenía el potencial sulfur tenía el potencial black nada más entonces pues bueno me asegura los blacks pero ya empezamos con un nuevo potencial con una nueva genética con la cual podemos jugar dentro del criadero que es los sulfur que para quien no conozca los sulfur les estoy corriendo unas imágenes de sulfur para que vean la belleza de animales que son y este es el primer paso de algo muy grande porque además todavía no sabemos qué pasa cuando genéticamente se mezcla el black dragon y el sulfur entonces pues seis huevitos seis huevitos de verdad estoy súper súper contento aquí está la zona de guerra eso que llegaron a ver en el video de José Luis me dio ver en el video de José Luis Ogalde ya cambió ya tenemos los terrarios acá están los viejos acá están los terrarios viejos estos terrarios son una cochinada el varano que está aquí adentro momentáneamente rompió el cristal de un colazo hoy en la mañana por eso hoy tienen medio un vidrio mañana lo cambiamos porque ya no alcanzamos a comprar los vidrios hay otro varanillo allá todos estos varanos van a ir en terrarios grandes acá tenemos las celodermas albaresi esas también nada más hay que limpiarle su vidrio y está perfecto acá abajo hay un reticulado que ya conocerán cuando esté el reptil room tour pap despedazada aquí este terrario ya lo teníamos ahorita está apagado porque conectamos otra cosa empezamos hay que volver a hacer todo el tema eléctrico es un desmadre pero pues les vamos presentando los terrarios son son bastante grandecillos y la iluminación lo eléctrico ya está la plataforma ya está únicamente vamos a ponerle una pileta con drenaje que ahorita les vamos a mostrar cómo cómo se va a ver de iluminación son dos sockets el primero y el tercero son para foco h y d que va a tener calor temperatura calor vb va factor visual y y en otros dos la apoyo de temperatura que podrían ser unos par de 50 watts yo creo con eso va a ser más que suficiente dos tiras leds de 6500 kelvin para factor visual lo que es la temperatura el vb va a estar separado de el control de la luz que sería los leds toda cada cablerío tiene su va a tener su interruptor y ahí les voy como presentando más o menos este lado es el feo este lado lo vamos a arreglar todo pero pero cómo se van viendo los terrarios grandotes de este lado un terrario más grande todavía misma iluminación dos para h y d dos para calor v este led y así se va a ver el drenaje son unas piletas de esas como estos recipientes los compro en el home depot que son los que hacen la mezcla como para trabajos de albañilería allá arriba pusimos las las ventilaciones y pues nos faltan vidrios no acá abajo tenemos lo mismo estos acá también ya no encontramos este cerrojos pero mañana se los vamos a poner ahí está la misma iluminación su punto focal le vamos a poner igual un recipiente de agua con drenaje para únicamente abrir acá la llave de paso y que se vaya acá a la coladera y del macroterrario que pues la base está bastante bastante grandecillo está súper bonito este va a ser para una pareja o un salvadori vamos a ver pero bueno aquí le vamos a traer presentar a las hembras este terreno si está bastante bastante grande cabemos completamente la puerta vean el tamaño de la puerta vean nada más el tamaño de la puerta ya tiene su cerrojo uno arriba y otro abajo sin problema aquí va a tener la plataforma y a este como no lleva nada arriba le pudimos hacer una una rejilla con su marco para ponerle las este unas campanas con la iluminación externa pero va a llevar de apoyo un led aquí y dos leds acá porque por lo alto no va a llegar la iluminación hasta la parte de abajo vamos a poner un montón de troncos ahí está vamos a poner corcho va a todas las paredes si va a ser una buena inversión no lo niego pero todas las paredes van a llevar corcho todas 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 toda esta parte toda esta parte va a llevar corcho entonces ya así va a ser una también esta pared hay que aprovechar es lo que muchas veces les comento la idea es aprovechar el mayor espacio posible dentro del terrario si que es válido porque así lo he hecho durante mucho tiempo este si mucho tiempo estaban como las paredes pelonas pues nada más ocupabas el piso y lo que le regalaras de troncos y plataformas pero por ejemplo con un varano arborícola como podría ser un salvador y o mismo salvator o cualquier varano va a trepar a lo mejor el sabana no tanto este o un albigularis o algo muy pesado que sea como de de temas más terrestres pero un varano ligero semi arborícola o arborícola va a disfrutar mucho que tú cubres todas las paredes de corcho y pues el animal se va a estar trepando trepando cañón va a estar disfrutando todas las paredes de esta parte y pues va a ser mucho más cómodo la verdad es que si hace una frieguita esa señorita está de testiga de que ha sido de verdad una verdadera friega digo acá este vidrio casi me lo recetan en la cara pero están momentáneamente ahí estos terrarios la verdad es que eran provisionales totalmente pero ya por fin vamos a poder tenerlos mucho más cómodos y vamos a poder hacer las cosas pues mejor mejor para ellos no para nosotros entonces les vamos a seguir contando a ver qué qué sucede con este nuevo espacio para para los para los animales en una extensión en una extensión de alpinos pues ya nos vamos a entregar a este super high yellow que se ganaron en la rifa de rifa entre amigos del grupo baratos latinos este este es el que se ganó saúl mandó otra persona pero ahorita vamos a a corroborar que sea con la persona que mandó saúl ya que estaba fuera de la ciudad vale pues listo ya aquí vamos a hacer la entrega saludan ahí para que salgan en el vídeo este vamos a hacer la entrega del varano que va para bueno que se ganó saúl en la rifa y pues hago entrega ahí está ahí está ya está en sus manos y pues anímense va a haber más rifas y pues va a haber black dragons va a haber cumileps que es el híbrido con kumingi más super highs head blacks entonces este pues anímense que tal amigos como están pues nada aquí les habla saúl sánchez yo fui el afortunado ganador de la rifa de los super high yellow yo fui el primer ganador me gané un macho precioso desgraciadamente no tuve la oportunidad de ir por él porque yo de momento no estoy allá en ciudad de méxico entonces pues no pude no pude ir a recogerlo con charlie mandé a un amigo sin embargo pues ya está en mi casa me está esperando allá jaja y pues nada quiero agradecer muchísimo a moisés eh anímense no tengo más palabras amigos anímense anímense a participar se vienen varias rifas se vienen este muchos muchos premios entonces pues de verdad les doy gracias a este a moisés pues nada me pidió aquí que le mostrara mi aquí estoy yo y por ahí está mi nombre déjenme ver saúl alejandro sánchez cristobal vale entonces pues nada anímense mis amigos y este un saludo a toda la banda del grupo cuídense hola amigos como están yo soy Orlando Juárez el segundo ganador del sorteo que organizó Moisés a los super high yellows y como pueden ver tal ejemplar muy bonito me llegó muy bien con el vuelo no tuvo problemas yo les diría que se animen a participar en la rifa ya que tiene boletos muy accesibles a este precio se pueden llegar a se pueden llegar a ganar un ejemplar como estos muy bonitos muy tranquilos pues nada darle las gracias a Moisés por la oportunidad de haberme ganado este animalito anímense las rifas están muy buenas y vienen premios muy buenos pues listo amigos ya hoy terminamos de trabajar se vienen cosas bastante buenas se vienen los terrarios se vienen como les decía una nueva apuesta este pues única en México porque nadie había podido bueno nadie había trabajado antes con la genética sulfur esperemos que los dioses varaneos estén de nuestra parte y por lo menos o sea y saque el heterocigoto el black dragon y haya muchos black dragons y haya muchos doble head y se vienen cosas muy fregonas muy fregonas entonces nos vemos en ese aspecto esa apuesta hasta en 6 meses y ah ojalá se de amigos cuídense mucho voy a estarle subiendo un poquito de cómo van a ir quedando los terrarios se vienen buenas sorpresas y pues a darle no se olviden de la rifa de verdad están perdiendo una muy buena oportunidad vale cuídense mucho nos estamos viendo bye